Se vienen las elecciones postales, por eso armamos este instructivo para que sepas cómo votar. Vas a recibir un sobre grande con todos los elementos que necesitas. Para votar centro de estudiantes, primero debes marcar tu opción en la boleta única, en donde la franja se encuentra en la primera posición. Luego, guarda la boleta única en el sobre pequeño de centro de estudiantes. Este sobre, junto con la tirilla que debes completar con tus datos, lo debes colocar en el sobre grande centro de estudiantes. Por otro lado, para votar consejo directivo y superior, debes marcar tu opción en la boleta, en donde la franja se encuentra en la cuarta posición. Vas a hacer lo mismo para la elección a decano. Guarda ambas boletas únicas, o sea, consejo y decano, en el sobre pequeño de autoridades. Y este sobre, junto con la fotocopia de DNI con tu firma, en el sobre grande de autoridades. ¡Listo! Llevas los dos sobres grandes al correo del 11 al 15 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!